Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tú nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que siento que es tan cabrón Jala gatillo, gatillo, gatillo,gatillo Tú sabes lo que te digo. Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bichos. No, no me importa quién tú eres, ni tampoco dónde eres, papi, busca a tu jefe que también lo rajamos. Aquí no creemos en nadie, chico, esta es tierra de nadie. Motherfucker, pain, with the beat that I'm going to survive. I'm like, damn, de la GZ, ¿cómo lo hago? La gente pregunta en la calle, si es la madre de este malandro. Será un mal parido, un hijo de un bastardo, porque el día que nací se inventaron el malanteo. No es culpa mía si este mundo está en garete. Unos nacen pa' morir, otros adictos. Mucho no me entienden. Después se arrepiente. Y se camina por el fuego, te puede quemar. Aquí nadie prueba de bala ni Dios te va a salvar. Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo, que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón. Tú nunca habías conocido a alguien como yo, que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón. No, no, no. Aquí se abacantillo, 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 abacantillo. Aquí se abacantillo, abacantillo. Aquí se abacantillo, 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 abacantillo. Y muchos roncan, dije, puta, y yo te odé, asesino. Después terminan de preso, sacando chill a los buses. Ellos juran que matan y que controlan el bloque. Aquí nadie te conoce, estamos bien a los fuckers. Y pa' el que no reconoce, niño, díte el roce. Antes que me encojone, vamos a ver que tienes cojones. Y yo me paro en la milla, aquí no existe riversa. Aquí no existe UCI, mucha men, ni plateca. Tampoco los azules, ni guillé, karateca. Los calles la emita, punto cuarenta. Si no, con la clock y también la vereta. La R chiquitita apuntando tu cabeza. It's like, bla, 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 yo le doy. Hay que se meta conmigo muerte, le doy. Bla, 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 yo le doy. Hay que se meta conmigo muerte, le doy. Tío, you know what I'm talking about this, man. You know what I'm talking about this, man. All day, joven, el movimiento es así. Más cabrón en la calle. La music, tú sabes que yo soy el mejor. Masacre, homie. Ustedes saben. Los Kaiso, el jefe de la versatilidad. Y yo, la music. Yo, Pain. Botín de guerra. Siempre. Edu. All day, daddy. No nos dejan. Los reyes del ariámetro. Dj Blast. Once, crían campeones. Pupu Pain. Masacre musical, homie. No nos dejan. Busca, homie. A ver. Busca, homie. Sí, carácter. No. 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 Gracias.